Iniciamos la campaña prácticamente con cinco estados en la bolsa, Aguascalientes era el que se veía más complicado y hoy a unas semanas de la elección Aguascalientes sin duda será gobernada por Morena. Aquí en Aguascalientes estamos a nada de hacer historia, vamos a tener a la primera gobernadora mujer, Nora Rubalcaba va a hacer historia, no me queda la menor duda de que va a dejar una marca muy clara de cambio en su gobierno. Hay una serie de oportunistas que han querido entrar a Morena y ser candidatas o candidatos para tener, pues como dice el presidente López Obrador, le salió carnita al hueso y todo el mundo quiere morderle, creo que Carla es una de ellas. ¿Qué tal amigos del Heraldo de Aguascalientes? Los saludo con mucho gusto una vez más a través de las redes sociales, hoy recibo en el estudio la senadora por Morena, Ciclari Hernández, viene pues a Aguascalientes, me imagino que apoyar a la candidata de la Corte de Reformación en la entidad, dejar el proceso electoral, pero qué mejor que sea la propia senadora que nos platique las razones de esta visita aquí en la entidad. Bueno, en efecto estamos ya prácticamente en la parte final de la campaña, tenemos elecciones en seis estados y fíjate que Aguascalientes es muy especial para nosotros porque al inicio de la campaña era el estado más difícil, con altas posibilidades de ganar, pero era el más complicado que teníamos y hoy es una certeza, vamos a ganar Aguascalientes y eso nos pone muy contentos porque era un territorio que se pensaba que era del PRIAN y hoy vemos las condiciones, las condiciones están dadas, Nora ha remontado y en ese sentido pues venimos a acompañar a nuestra candidata, hay muchísimos compañeros de Morena, diputados federales, distintos actores políticos que vienen digamos a darle ese acompañamiento y a ratificar el respaldo de nuestro partido a nuestra candidata Nora Rubalcaba. ¿Qué tan importante es Aguascalientes para Morena en este escenario político tomando en cuenta que pues sí, aquí Aguascalientes tradicionalmente es de oposición, es una entidad con muy poco electorado comparadas a otras partes del país, pero qué tan importante, por qué toda la mira está en el centro del país en esos momentos? Mira, fundamentalmente por esto, porque a nosotros nos parece que nuestro movimiento ha ido avanzando, en el 2018 el PAN tenía, perdón, el PRI tenía por ejemplo ocho gubernaturas, si nos va muy bien este 5 de junio, el PAN tendrá dos, el próximo año solo tendrá Coahuila y, perdón, el PRI tendrá, bueno es que es lo mismo, solo tendrá Coahuila y Estado de México, es decir, para nosotros significa ir avanzando en el gobierno, en tener gobiernos estatales que acompañen el gobierno federal, ir iniciando la transformación en los estados que lamentablemente han sido gobernados por décadas, por gobiernos que se van pasando la bolita entre el PRI y el PAN, gobiernos corruptos, gobiernos que no atienden las necesidades de la gente y Aguascalientes se vuelve ahorita importante porque es otro estado donde tenemos posibilidades de iniciar una transformación y porque se lo arrebataremos al PRI y creo que es un estado que contrasta muy bien, Nora Rubalcaba es una de nuestras candidatas más cercanas a los principios de Morena y contrasta muy bien la candidata del PRI con escándalos de corrupción, con un estilo tradicional que ya ha tenido la oportunidad de servir y no lo ha hecho y del otro lado una candidata como Nora que es honesta, responsable, echada para adelante, que tiene vocación de servicio entonces es muy importante porque te decía, iniciamos la campaña prácticamente con cinco estados en la bolsa, Aguascalientes era el que se veía más complicado y hoy a unas semanas de la elección Aguascalientes sin duda será gobernada por Morena y es un, no sabrá el triunfo doble, triple y también por eso creo que por lo menos en los días que he estado acá veo que hay una guerra sucia contra nuestra candidata que hay un intento desesperado del PRI de mantenerse en el poder, pero también confiamos en que la ciudadanía está despierta, quiere un cambio que no va a dejar que estas mentiras y esta guerra sucia que está iniciando le mueva su vocación de cambio y que tampoco va a permitir que la compra de voto nuevamente sea la que decida Justamente sobre este tema, senadora, ¿qué le ha parecido? Las campañas hemos visto y dar un seguimiento, como debe ser, en un proceso tan importante tan histórico para el caso de Aguascalientes, donde las mujeres por primera vez aquí en la entidad se están disputando en la gobernatura Por ese lado, la guerra sucia, ellos también señalan que temen, en este caso, la intermisión del gobierno federal para apoyar a la candidata de Morena ¿Y cómo sería la respuesta a estas múltiples acusaciones? Bueno, decir muy sencillo que no somos iguales El presidente Andrés Manuel López Obrador es un demócrata Desde el primer momento que ha tenido el gobierno y que ha habido elecciones no se ha metido, a diferencia de como en otros momentos veíamos metidos al PRI y al PAN Te puedo decir que nosotros creemos en la voluntad de la gente Sí hay un respaldo desde Morena, porque somos el partido que está disputando este estado Somos un partido que quiere seguir avanzando en logros electorales que se traduzcan en mejora de la vida de la gente Pero el gobierno federal no se está metiendo A diferencia, fíjate, por ejemplo, de Tamaulipas, que ya en la desesperación en la que vamos ganando También en Tamaulipas, el gobernador Cabeza de Vaca ya, él mismo personalmente se está metiendo Y ahí la autoridad electoral no dice nada Entonces decir que no somos iguales No tenemos por qué utilizar las prácticas que han utilizado contra nosotros cuando hemos sido oposición Creemos en la voluntad de la gente Creo yo que una campaña justamente es para contrastar quién es quién Qué propuestas retrae cada candidata y candidato Y por eso nos parece que la guerra sucia, que la compra de votos Que jugar, digamos, a la mala No fortalece la democracia y la participación de la ciudadanía Pero yo le hago un llamado a todas y a todos los hidrocálidos a que piensen en su futuro Creo que es muy contrastante, es la continuidad de un gobierno que además Aquí un gobierno municipal que ha demostrado ser un desastre Yo he caminado las calles de Aguascalientes La gente trae problemas de agua, de drenaje Es decir, lo que pide la ciudadanía es la ausencia de lo que no hizo Teresa Jiménez Y por otro lado, pues una propuesta de cambio como Nora Que insisto, vamos arriba ya en las encuestas Y toca nada más que la ciudadanía participe libremente Que no se deje contaminar por la guerra sucia Que no se deje contaminar por la compra de votos Y que ejerza libremente su voluntad Y en ese sentido, pues, que gane Quien haya hecho la mejor campaña Y tenga el respaldo mayor de la ciudadanía Sí, claro, y decías algo muy interesante al principio de la entrevista Que Aguascalientes ha sido un estado complicado para Morena Desde un comienzo En ese sentido, también hemos visto problemas internos En lo que es este movimiento de regeneración nacional Donde hay grupos a favor y en contra Y que lamentablemente para su causa Pues han ido limitando el crecimiento como lo esperaban Hace algunas horas, también un importante militante de Morena Que fue candidata también a una alcaldía del interior Como es el caso de Carlos Espinosa Pues ha anunciado su separación y su apoyo definitivo Para la candidata del PRI, PAN y PRD ¿Qué tanto afecta este tipo de circunstancias? A unos días, ya estamos en la recta final del término de las campañas Y con ello, bueno, también se lleva un número importante De simpatizantes y militantes de Morena Mira, yo no creo que sea relevante su salida Te voy a decir por qué Uno, nuestro movimiento tiene ocho años de existencia Como partido político Evidentemente, después de que ganamos en el 18 Hay una serie de oportunistas que han querido entrar a Morena Y ser candidatas o candidatos para tener Pues como dice el presidente López Obrador Le salió carnita al hueso y todo el mundo quiere morderle Creo que Carla es una de ellas Es una persona que recién lleva por lo menos un año Un poco más sumándose a las filas de Morena Con una intención clara Con una ambición personal que podría ser legítima Pero en Morena no estamos por ambiciones personales Nosotros creemos que la política es una herramienta Para cambiar la vida de la gente Y en ese sentido, bueno, es de este tipo de personas Que irán donde su ambición les coloque No hay un compromiso, no hay un proyecto Al contrario, Morena gana Librándose de estas personas No es una pérdida de una figura moral De una figura ética De un personaje valioso para nuestro movimiento Las diferencias siempre existen Pero yo puedo decirte que aquí en Aguascalientes Nora Rubalcaba ha sido un factor de unidad Incluso quienes al inicio no la tenían como preferencia Como candidata al interior del partido Hoy están con ella Ha hecho una gran campaña Se ha ganado el reconocimiento de la militancia Y bueno, este caso de lado Pues es parte de la desesperación de Teresa Jiménez Busca cómo golpear, busca quitar Y bueno, pues van con los más ambiciosos Vinculados también, lo voy a decir A sectores ambiciosos dentro de nuestro partido Que existen, digamos Morena ha crecido tanto Que tenemos gente comprometida Gente convencida Que a lo mejor no estaba con nosotros Pero también gente oportunista Que pues en este triunfo electoral Que va conquistando Morena Pues quieren ser candidatas y candidatos Y a la primera de cambios Que haya dinero de por medio O negociaciones de espacios O lo que sea Pues intentan irse Pero bueno, se va a quedar Pues ahora sí que como el perro De las dos tortas Porque Morena va a ganar Aguascalientes Y lo que sea que le hayan prometido Del otro lado Pues no lo podrán cumplir En el argot futbolístico Se dice Villamelones Aquellas personas que son oportunizas En esta ocasión ¿Cómo hay que hacerle Para evitar la inestabilidad de Morena? Y sobre todo Pues blindarse de estos Villamelones Porque bien lo dices Textual tú sus palabras Bueno, pues Morena va a ganar ¿Cómo blindarse De que después no se quieran Subir al barco? Mira, yo creo que es inevitable Cuando un partido político Crece mucho Y además Morena es un partido abierto Toda la persona que quiera Sumarse a un proyecto de cambio Que quiera hacer la política diferente Que quiera transformar las cosas Es bienvenida Pero en el camino Se nos van a ir sumando oportunistas Yo afortunadamente Creo que tenemos Una militancia consciente En la dirigencia Tenemos que mejorar Nuestros procesos de selección Fíjate, esta persona Que estamos hablando Se le dio la oportunidad De ser candidata Fue aspirante A la gubernatura Con mucha nobleza De nuestra parte Porque la militancia Siempre cuestionó Su origen Sus posiciones A una persona Que nunca respetó El presidente Andrés Manuel López Obrador Y a pesar de eso La gentileza La nobleza de Morena Le abrió las puertas Entonces yo creo Que en el camino Afortunadamente Somos una milita A diferencia de los demás partidos Morena tiene una militancia activa Y estamos en una autocrítica Los dirigentes Buscando cómo mejorar Nuestros procesos de selección Para que vayamos teniendo Gente comprometida Porque la gente Eso es lo que nos exige Quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador Morena es una opción De cambio Pero nos exige Que no nos llenemos De lo mismo Que ya ha ido rechazando Desde otros partidos Entonces Insisto Somos un partido muy nuevo Vamos mejorando Nuestra vida interna Nuestros procesos De selección De tal manera Que lo que le ofrezcamos A la gente Sea lo más auténtico Lo más genuino Lo más apegado A nuestros principios E ideales Y afortunadamente Estas personas vulgares Ambiciosas A la primera Se quitan la careta Y es muy fácil Lo que toca Y nos lo ha dicho la gente Es que ese tipo de personas Pues no vuelvan Y no vuelvan A tener la puerta abierta Cuando ya demostraron Que tienen otro tipo De intereses Perfecto Sí, claro Y pues algún mensaje Que quieras destacar Tomando en cuenta El escenario político Que se están jugando Pues las mujeres Este importante cargo De elección popular Y que bueno Pues da una muestra De la capacidad Que han ido ganando Pues las mujeres En la política Así como en todos los sectores Bueno, pues decirle A quienes nos ven Y quienes nos escuchan Que estamos viviendo Momentos muy interesantes En nuestro país Está cambiando La vida política Lo viejo No termina de morir Lo nuevo No termina de nacer Pero aquí en Aguascalientes Estamos a nada De hacer historia Vamos a tener A la primera gobernadora Mujer Nora Rubalcaba Va a hacer historia No me queda la menor duda De que va A dejar una marca Muy clara De cambio En su gobierno Estamos a semanas De la elección Y pedirle a la ciudadanía Que no crea La guerra sucia Va a iniciar Una guerra sucia Desesperada De Teresa Jiménez Va a haber una compra De votos Y una inversión Millonaria Porque ellos quieren Mantenerse en sus negocios Pedirles que voten libremente Que acepten todo lo que les den No suelten su credencial elector Salgan el 5 de junio A votar libremente Y denos un voto de confianza A Morena No les vamos a fallar Perfecto Senadora Muchas gracias Al contrario Gracias